Mira, los puntos básicamente son recurrentes, pero primero saludar a la gente que nos ve y nos escucha. Los puntos son recurrentes, como te digo, porque son siempre los mismos puntos. Por ejemplo, en el caso de San José, de Nazaret, todo el mundo lo conoce, son puntos que cada cierto tiempo se obstruyen. La red sanitaria ahora mismo está en un proceso de crisis, la parte sanitaria del municipio, porque nosotros tenemos una red sanitaria muy vieja, de más de 60 años. Actualmente estamos trabajando como institución en rehabilitar la planta de Siete Lagunas. Se están haciendo los trabajos para rehabilitarla. Ya hace una semana que empezamos, en los próximos meses nos va a llegar, que es parte del proyecto de Siete Lagunas, un camión sucionador, que va a ser solamente para la provincia de la Altagracia, una mula, que eso debe ser sumamente importante, porque fíjate, como si nosotros tenemos alrededor ya de un mes y una semana esperando la mula, pero son tres mulas para el país entero. Entonces, cuando tenemos una situación en Barahona o en la parte sur, que hay que atender igual, porque son dominicanos que tienen un problema de salud, de salud, de salubridad, pues la institución tiene la obligación de ir. Nosotros hemos recibido mucho el camión sucionador. Está calendarizado para mañana, miércoles venir. De hecho, estamos aquí en los otros arriba, habiendo un problema sanitario, que nos reportara el colega de ustedes y amigos nuestros, Germán, hace un ratito. Decidimos venir porque son parte de los desórdenes que se construyen de tipo urbano en el planeamiento, que nosotros no lo concebimos. Acá hay una clovaca de una calle que sale superficialmente a otra y prácticamente todos los desechos de los inodoros de esa casa terminan en la calle. Entonces, tenemos que buscarle una solución. Gracias a Dios tenemos la obra de Siete Lagunas en ejecución. Vamos ahora hacia las Siete Lagunas. Estamos en el proceso de secado de las lagunas. Estamos secando una ya para poder intervenir, limpiarla y empezar el trabajo de una primero y luego en otra. Vamos a traer a ese contratista para que ese contratista vea el tramo que vamos a colocar aquí de tubería y que sea el que le ejecute. ¿Qué tiempo se va a llevar la intervención de las Siete Lagunas, Lenín, ya que usted la menciona? ¿Y cómo es ese proceso de secado que usted menciona? Ahora mismo se ha creado un bypass en una de las seis. En realidad no son siete lagunas, son seis. La gente cuenta siete porque cuenta el descantador final donde se clora y cuentan eso también como una laguna. Se cerró en la parte izquierda de las lagunas, está cerrando y se está drenando. Ya luego de que se le saque todo el agua, vamos a empezar a limpiar, a sacar todos los escombros. Aviso a la gente que se prepare que ahí vamos a encontrar de todo y lo vamos a estar notificando a la presa para que sepan. Por ahí debe haber de todo. Entonces ya en ese proceso vamos a limpiar un lado de la planta, se va a estar trabajando de manera inmediata, elevando el perímetro para cerrar la planta y ya luego en el otro porque no lo podemos hacer de manera conjunta porque debemos dejar la planta funcionando. De una forma u otra, como está ahora, porque el agua le sigue llegando a la planta. ¿Entiendes? Tenemos alrededor de un 20, un 30% de agua que está entrando al desarenador y entonces nosotros tenemos que lidiar con esa agua. Si no la paseamos o no la dirigimos a uno de los lados de la laguna, pues entonces nos va a dañar la obra y no nos va a permitir terminar. ¿Se va a delimitar el perímetro de las siete lagunas para impedir que las personas puedan penetrar como lo hacen libremente ahora? Primero hay que cuidar la planta. El perímetro es todo lo que son ahora ese barrio completo. Es el perímetro inicial. Sin embargo, por descuido de las autoridades pasadas, pues se les permitió a mucha gente estar ahí. Estar ahí, ya están asentados. Entonces, tenemos un perímetro mínimo de la planta que hemos cuidado, que es donde estaban los bornes, y ese perímetro estamos levantando ahora en pared para cerrar primero la planta y luego empezar a hacer los trabajos. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que ya había aprovechado, incluso hasta la posición de los bornes, y había hecho una que otra cosa luego de los bornes, violentando el espacio de la planta. Y ahora le estamos dando dos o tres días para que retiren esas construcciones de ahí, porque vamos a levantar una pared perimetral que va a delimitar el área de la planta. ¿Qué va a pasar con las personas que se nieguen a ceder con el tipo de construcción? Hasta ahora no. Hasta ahora hemos tenido la colaboración de la ciudadanía y quiero agradecer de manera pública el hecho de que todo el que vive por ahí ha visto con buenos ojos. Estamos hablando de la obra de impacto ambiental más trascendente en los últimos 30, 40 años. Siete Lagunas tenía más de 30 años que no funcionaba y que de manera irresponsable hacía que los higüeyanos vertiéramos todas las aguas residuales del municipio en el río Yuma sin ningún tratamiento. Entonces, ellos también que viven cerca de la planta, poniendo en riesgo su vida, porque están cerca de una planta que no está funcionando, ya luego de que se ponga funcionando el agua final, se la va a poder una gente tomar, el agua final. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de llevar una solución a este problema medioambiental de hace más de 30 años. Yo sé que ellos van a colaborar. Culminada la intervención de la planta de las siete lagunas, ¿se van a intervenir algunos puntos del sistema cloacal que están ahora mismo al tope? Nosotros no podíamos trabajar, extender la red sanitaria, sino tener dónde vamos a llevar las aguas. Por eso, en principio, se estipula, es una regla de Contralorí, sobre todo del gobierno del presidente Luis Abinader, que ha intentado ejecutar obras, pero sobre todo cuidar el dinero de la gente. Entonces, no podíamos ejecutar red sanitaria si finalmente no tenemos una planta que trate el agua. Es como cargar un sector más a la planta de las siete lagunas, pero la planta de las siete lagunas no sirve. Se nos orientó, en principio, en hacer el diseño de rehabilitación de las siete lagunas. Y ya para este año, en el presupuesto, gracias a la intervención de nuestros legisladores, de Francisco Villegas, de Francisco Solimán Pireo y del mismo senador Sedano, pues tenemos un préstamo ahí, en stand-by, de 50 millones de dólares para iniciar la construcción de la red sanitaria de todo el municipio de Higüey. Es un proyecto que se tiene ahí, está en el presupuesto. Están aprobados en este presupuesto, ya es un asunto de disposición y de que se tengan los ánimos por parte del presidente. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Poniéndole pilas a las siete lagunas, porque la meta es terminarla en noviembre. Para ya luego, iniciando el año próximo, pues ya estemos pensando en cuáles otros sectores vamos a anexar a la planta de las siete lagunas, porque dentro de esos 50 millones de dólares también hay varias plantas de tratamiento. Hay una para la zona norte y una para la Villa Cerro, para colectar todas esas aguas, porque no tenía sentido de ingeniería traer todas las aguas del cerro a siete lagunas. ¿Qué va a pasar con el sistema viejo? No, no, el sistema viejo donde funciona se va a mantener. Nosotros lo que estamos tratando es de esos puntos que son residentes, fíjate como tú empezamos la entrevista diciendo, hay problemas en Nazaret, hay problemas en San José. Es nosotros acudir a esos puntos, ahora con la mula limpiarlo, si tenemos algún derrumbe, porque eso ocurre cada cierto tiempo, se derrumba la tubería, pues sustituirlas y ya luego entonces expandir la red sanitaria, que sería lo que haríamos con ese dinero. Pero hasta ahora estamos centrados en reparar las siete lagunas. Muchas gracias, Lely. Gracias a ustedes.